Y desde el 96 es profesor titular en la Universidad de Oviedo y catedrático de química física de 2011. Es de los pocos teóricos que conozco que llevan a cabo prácticas de laboratorio de forma constante. Es autor de alrededor de 220 artículos y varios capítulos del libro. Ha sido invitado a varias instituciones para llevar a cabo su investigación en la Universidad de Vosabatier. Ministro Max Planck en Dresden ha impartido más de 50 conferencias invitadas y hoy nos va a hablar sobre el enlace químico a través del análisis de la evidencia electrónica. Y bueno, pues es más que un gusto tenerte hoy aquí, Ángel. Ok, ¿ven la pantalla compartida? ¿Sí? Sí, sí, vemos la pantalla. Vale, ok. Bien, pues en primer lugar es un breve placer estar aquí con ustedes hoy. Agradecer a los organizadores esta nueva invitación. Yo creo que la iniciativa de la red latinoamericana es fantástica y he disfrutado mucho estas últimas semanas atendiendo algunas de sus conferencias. Y en el día de hoy voy a intentar ofrecerles un recorrido por algunas de las ideas que hemos ido desarrollando en nuestro grupo durante los últimos años en relación con el enlace químico en el espacio real. En realidad ya van casi década y media haciendo este tipo de labor y hemos conformado un conjunto de nuevos métodos y nuevas ideas que ofrecen una visión relativamente coherente de la que estamos bastante contentos. Quiero disculparme antes de nada porque voy a utilizar obviamente español de este lado del charco, así que aunque intentaré utilizar ustedes siempre que pueda, de vez en cuando algo con vosotros. Voy a intentar empezar un recorrido, como digo, por estas ideas tratando de minimizar el álgebra y tratando de ser autocontenido. Así que intentaré construir desde el principio, desde las ideas básicas de la mecánica cuántica, por qué consideramos que hay que retomar algunos de los conceptos básicos de la química antes de tener una química realmente compatible con la mecánica cuántica. Dentro de pocos años, en realidad, estaremos cumpliendo el funcionario de la aplicación de los primeros métodos de la mecánica cuántica a la química con los artículos seminales de Heidegger y London, por ejemplo. Y de lo que no somos realmente conscientes es del gigantesco salto conceptual que existe entre la química experimental, existente en los años 20 del siglo pasado, y lo que hemos denominado química cuántica, química teórica, química computacional, etc. En la segunda década de los años 1920, los químicos tenían una disciplina experimental funcional perfectamente sistematizada y después de algunos vaivenes, pero tras aceptar la hipótesis atómico-molecular, para un químico experimental era bastante obvio que el contenido de un matraz como este incluía un enorme número de moléculas en interacción con una independencia más o menos clara y con propiedades definidas, diferentes de las que tenían las moléculas contenidas en este otro matraz. Sobre estas ideas, y tras, como digo, básicamente un siglo, hemos construido un armazón conceptual al que estamos todos acostumbrados, al menos los que estamos atendiendo este seminario, que denominamos química teórica. Ese armazón también es funcional y muy predictivo en estos momentos, pero probablemente el eslabón que los conecta, que conecta la química teórica con la experimental, no es en absoluto obvio. Si partimos de la estructura algebraica básica de la mecánica cuántica, por ejemplo, la ecuación de Schrodinger, que nos permite encontrar la evolución temporal del vector de estado de la función de onda y también con reglas muy simples, obtener los observables dinámicos de un determinado sistema. Como digo, si partimos de esta estructura algebraica formidable, muy bien establecida, tenemos que introducir hipótesis adicionales para hacer química con ella. Encima del armazón algebraico de la mecánica cuántica existen interpretaciones, y como la mayor parte de los asistentes a esta reunión sabrán, no hay una única interpretación de la mecánica cuántica. Nosotros solemos utilizar la interpretación estadística de Born y asignar al cuadrado complejo de la función de onda una distribución de probabilidad multipartícula. Más allá de este tipo de eslabones estadísticos, tenemos el teorema spin estadística, que establece diferentes requisitos de simetría para funciones de onda fermiónicas o bosónicas, e incluso aspectos no por más ignorados menos importantes, como la no separabilidad de la función de onda. Hablando estrictamente, solo podemos hablar de la función de onda del universo y no podemos separarla en subcomponentes más pequeños. Volveremos a esto en breve. Lo que me gustaría mostrarles es lo débil que es el eslabón que nos conduce de la mecánica cuántica a la química experimental y examinar en qué condiciones la mecánica cuántica apoya el edificio de la química. Este fue un tema muy tratado en los años 60 y 70 del siglo pasado, por ejemplo por Sattli, y existen ejemplos recientes muy bonitos, como un artículo que les recomiendo del profesor Marco Reihard en Fiscal Review A, relacionado con la existencia de estructuras moleculares, que fue un aspecto muy estudiado en los años 70 del siglo pasado. En este artículo se examina cómo varía la función de distribución de probabilidad, la densidad de probabilidad de un sistema de tres fermiones, dos idénticos y uno diferente, que permite pasar de un régimen atómico, como en el caso del anión hidruro, con dos electrones y un protón, al caso de una molécula, el catión H2+, con dos protones y un electrón, sin más que variar la relación de masas entre los dos subsistemas. En estas figuras se muestra la evolución al cambiar la relación de masas entre la densidad del subsistema mayoritario, en este caso dos electrones y un protón, a la derecha dos protones y un electrón, a medida que cambiamos la relación de masas. Como digo, esta transición es completamente suave y permite entender lo arbitrario de la división entre átomos y moléculas que hacemos en química. A la izquierda, si examinamos qué ocurre a lo largo del eje X, vemos una densidad de probabilidad para encontrar electrones que tienen un aspecto de gaussiana o de función con un pico en el centro, como estaríamos en acuerdo todo químico cuando examinamos un átomo como el hidruro. Y a medida que la relación de masas va cambiando, nos encontramos con una distribución de probabilidad en la que hay dos máximos. Observen la invariancia rotacional de estos dos máximos que señala una distancia bien definida entre las dos partículas mayoritarias. El régimen molecular en que los dos protones están separados por una determinada distancia. Entre medias cualquier cosa es posible. El concepto, por tanto, de estructura molecular no está soportado directamente por la mecánica cuántica depende de aproximaciones posteriores, como en nuestro caso la aproximación de Boropenheimer. Más aún, la mayor parte de los famitoneros que utilizamos en química son traslacionalmente y rotacionalmente invariantes, lo que implica que, por ejemplo, en el caso de la solución exacta Boropenheimer no necesitamos introducir la actividad de la molécula de agua. No hay dipolo molecular para el estado fundamental y, por lo tanto, el concepto de geometría para dicha molécula desaparece. Solo reemerge cuando introducimos, se ha demostrado que solo reemerge cuando introducimos una dirección preferente en el espacio, por ejemplo, con un campo externo o cuando introducimos la interacción de dicha molécula con otras, algo que está relacionado con la no separabilidad a la que antes hacía referencia. Así que, como enseñamos, pero hay que reconocer la aproximación de Boropenheimer es consustancial a la química. Tanto es así que es casi una impronta. Todos nuestros conceptos se desvanecen si la eliminamos. Imaginen qué quedaría de una reacción química si eliminamos la posibilidad de asignar posiciones fijas a los núcleos. En el fondo, lo que estamos haciendo cuando escribimos esto es suponer que el subsistema nuclear está descrito por una función de distribución de probabilidad muy aguda, picuda, con partículas cuasi clásicas. Si no lo hacemos, básicamente toda la química desaparece, se desvanece. Pero eso exactamente es lo que hacemos con los electrones. El subsistema nuclear se trata de forma diferente al subsistema electrónico. ¿Dónde están los electrones? Llegamos así a la situación más o menos paradójica de que todo el análisis energético químico se hace en términos de partículas clásicas o semiclásicas que evolucionan, los núcleos, evolucionan a lo largo de superficies de energía potencial o de curvas de energía potencial, mientras que el subsistema electrónico se estudia e interpreta de forma completamente distinta, entendiendo a cada electrón como una entidad que se mueve en el campo promedio que ejercen los demás electrones, utilizando funciones monoelectrónicas que denominamos habitualmente orbitales. ¿Qué quedaría, si retrocedemos, qué quedaría de una reacción química si asignáramos a cada núcleo una posición promediando el resto de las posiciones nucleares del resto de los núcleos? Probablemente nada. ¿Por qué utilizamos entonces orbitales para describir el sistema electrónico? Pues porque tienen evidentemente un sentido físico claro cuando tratamos de sistemas de un electrón, puesto que el cuadrado, en este caso, son equivalentes a la función de onda y su cuadrado determina las probabilidades de Bohr. Así que todos estamos acostumbrados a presentar a nuestros estudiantes este tipo de diagramas o más certeramente diagramas en los que se representa la densidad de probabilidad en el espacio o en secciones del mismo. Si tomamos como ejemplo el átomo de hidrógeno, entonces el cuadrado de la función de onda es el cuadrado de orbital 1s y tiene una cúspide con un máximo en el núcleo. Habitualmente decimos a nuestros estudiantes que los electrones se distribuyen aproximadamente de esta forma, formando una nube densa de probabilidad de encontrar el electrónico en el lugar. Luego, resumiendo, utilizamos una función de distribución de probabilidades aguda, pero una distribución de probabilidades para hablar del subsistema nuclear, pero no lo hacemos de manera equivalente para los electrones, aunque podemos. Bastaría con encontrar los máximos del cuadrado de la función de onda para el subsistema electrónico en el espacio 3n dimensional, donde n es el número de electrones del sistema. Si lo hacemos, entonces, como vamos a, o voy a intentar mostrarles, mucha de nuestra intuición química se desvanece, dado que está basada en probabilidades marginales, en probabilidades en las que hemos promediado el resto de los electrones, salvo que consideramos. Imaginemos un sistema de dos electrones, el helio, a nivel Hartley-Fock, este sería su determinante Slater, 1s, 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 1s alfa, 1s beta o 1s, 1s barra, desarrollándolo tendríamos esta expresión, e integrando el spin, el cuadrado de la función de onda resulta ser igual al producto de los cuadrados de los orbitales 1s para cada uno de los electrones. Esto determina que la función de distribución conjunta, la probabilidad conjunta, sea el producto de dos probabilidades de sucesos independientes, y que, por lo tanto, el electrón 1 y el electrón 2 se muevan independientemente uno del otro. Este resultado es general, y en el caso de la aproximación Hartley-Fock, es inmediato demostrar que los bloques de spin diferentes se comportan de manera estadísticamente independiente, así que el cuadrado de la función de onda siempre es el producto de una parte alfa y una parte beta. Si nos preguntamos por el máximo absoluto de esta función de onda al cuadrado para el átomo de helio, obviamente tendremos un electrón alfa sobre el núcleo y otro electrón beta sobre el núcleo. Este tipo de ideas se puede generalizar fácilmente sin hacer más álgebra. En el caso de la molécula de hidrógeno, la función de onda sería ahora el determinante Slater, G, G, barra, donde G es el orbital 1 sigma G de la molécula de hidrógeno. Normalmente lo representamos así para nuestros estudiantes, con dos cúspides en las posiciones nucleares y un aumento de la densidad electrónica cuando calculamos su cuadrado en la región internuclear, algo que asociamos inmediatamente a la formación del enlace. Si necesitamos la densidad electrónica, lo único que tenemos que hacer es construir las probabilidades marginales integrando las probabilidades del electrón 2 cuando localizamos al electrón 1 y dado que los dos electrones son indistinguibles, sumar lo que genera densidad electrónica R igual a dos veces G cuadrado, como todos sabemos de la aplicación de las reglas de Slater. Sin embargo, si buscamos el máximo del cuadrado de la función de onda para este producto de funciones G cuadrado, evidentemente encontraremos cuatro distintas posibilidades. Dos electrones colocados sobre el núcleo a la izquierda y ninguno a la derecha, uno a la izquierda y otro a la derecha con espines alfa-beta, su máximo equivalente beta-alfa y finalmente un máximo en el que los dos electrones están situados encima del núcleo a la derecha. De manera sencilla se encuentran las densidades sobre los núcleos y lo que este ejemplo sencillo nos indica es que la mecánica cuántica permite que los electrones obviamente se deslocalicen en otros núcleos cuando los dejamos interaccionar, de manera que esta deslocalización se observa en el espacio. Esta descripción de la molécula de hidrógeno está directamente relacionada con las estructuras resonantes de Heidegger-London, dado que tenemos dos máximos de tipo iónico y dos máximos de tipo covalente con igual probabilidad, 50% de contribución covalente y 50% de contribución iónica. Y además nos dicen que si queremos generalizar estas ideas deberemos considerar a los átomos dentro de las moléculas, si es que estos existen, como sistemas cuánticos abiertos. El número de partículas que existen en cada una de las regiones atómicas ya no va a estar fijo. Ese número a veces es 1, a veces es 2, etc. Tenemos un sistema cuántico abierto. La generalización de estas ideas se ha hecho. Se basan en encontrar los máximos 3n dimensionales del cuadro de la función de onda y para ello hay que examinar un vasto espacio de Heidegger que necesariamente ha de ser muestreado utilizando métodos estadísticos, por ejemplo, mediante Monte Carlo cuántico. Esto fue propuesto hace ya décadas por Artman y ha sido rescatado por Andrea Sabin, Anthony Shemamá y más recientemente Arne Lusho en la Universidad de Quinturán. Les dejo este artículo por si están interesados en este tipo de acercamiento. Y da lugar a ideas muy, muy, muy interesantes y bastante ajenas a lo que consideramos química computacional habitual. En el caso del átomo de litio, el determinante Slater 1s, 1s barra 2s, tiene dos electrones del mismo spin y su cuadrado, el cuadrado de la función de onda, tiene ahora un bloque alfa y un bloque beta. El bloque alfa está afectado por exclusión de Pauli, así que su parte espacial es antisimétrica e impide que los dos electrones alfa estén en la misma posición al mismo tiempo. Así que el máximo de este bloque de dos electrones tendrá un electrón en un lugar y otro en otro diferente. Por el contrario, el bloque beta es independiente y colocará en su máximo el electrón 1s sobre el núcleo. Si introducimos un electrón más y vamos al determinante Slater del átomo de Berilio, entonces los dos bloques alfa y beta son equivalentes y sus máximos rotarán libremente, siendo independientes unos de los otros. También esperamos que si introducimos correlación colombiana, en este caso, la correlación de Coulomb separe los electrones alfa de los electrones beta, de alguna manera. Cuando uno realiza cálculos reales, multiconfiguracionales o de quantum Monte Carlo, Fulcia y estos sistemas sencillos, encuentra que estos son los máximos globales del cuadrado de la función de onda. En el átomo de helio, como habíamos predicho, los dos electrones están situados sobre el núcleo. En el átomo del litio tenemos un core 1s2 con un electrón de valencia alfa situado en una determinada distancia. Esto genera, evidentemente, una infinidad de máximos equivalentes por rotación. Y en el caso del átomo de Berilio, tenemos el core 1s2 y dos electrones de valencia que están en el máximo en oposición. A pesar de que esta idea es evidente, tras pensar durante unos pocos segundos al respecto, no está claramente en el bagaje de lo que nosotros como químicos utilizamos habitualmente. Todo esto es fácilmente generalizable y si vamos al átomo de Boro en su estado fundamental WTP, entonces tenemos, además del core, un bloque de valencia 2s2 2p. A nivel Hartley-Fogg tendríamos un bloque de Fermi 2s2 p y un bloque beta 2s. El bloque 2s2 p es obviamente invariante ante transformaciones orbitales y si buscamos sus máximos no hay que pensar mucho para entender que podrían estar sometidos a una especie de hibridación sp de tal manera que de esta forma separaríamos lo más posible los electrones. Introduciendo la correlación de Coulomb separaríamos aún más los electrones alfa de los beta. Viendo el carbono, añadiríamos un electrón, el bloque de Fermi sería sp2, el bloque beta s y en el átomo de Neon, por ejemplo, habríamos llenado la capa y el bloque alfa sp3 sería equivalente al bloque beta sp3. Cuando uno hace cálculos de alta calidad mediante Monte Carlo cuántico y busca los máximos de estos cuadrados de la función de onda, encuentra estas configuraciones que no son en absoluto evidentes, al menos no lo fueron para mí la primera vez que los vi. En el átomo de boro tenemos un bloque alfa formado por dos electrones que no están en oposición, pero casi, así que la idea de la hibridación sp funciona razonablemente bien y un electrón beta que forman en su conjunto una distribución trigonal. Es muy importante reconocer en este momento que no es necesario en absoluto acudir a promociones de estados, a hibridaciones orbitales para encontrar una distribución trigonal en el átomo de boro. El átomo de boro en su estado fundamental tiene sus electrones en el máximo de la distribución de probabilidad distribuidos trigonalmente. Si ahora vamos al átomo de carbono, tenemos un triángulo que es distorsión, un triángulo equilátero pero formando un tetraedro, un triángulo de electrones alfa y un electrón beta con una distribución tetraédrica. De nuevo, la distribución tetraédrica del átomo de carbono ya está en el estado fundamental. No es necesario acudir a ningún tipo de promoción externa y finalmente en el átomo de neón tenemos dos tetraedros interpenetrados máximamente separados lo que genera una distribución cúbica que no es distinta del cubo del INET o del átomo cúbico de Pauling. Así que estas ideas son relativamente novedosas pero muy importantes en química. Además hay reglas obvias. Si miran las distancias, la distancia a la que se encuentran los máximos disminuye al aumentar el número atómico como no podía ser de otra forma. Hay reglas de tipo Gillespie dado que parece ser que la correlación de Fermi es más eficiente separando electrones que la correlación de Coulomb. Así que el ángulo entre los electrones del mismo spin es más grande que el ángulo formado por electrones de spin opuesto. Y finalmente si acudimos al concepto de pseudo-hibridación la distancia a la que se encuentran los máximos disminuye con el carácter P de dicha hibridación. En el caso de moléculas hay complicaciones adicionales, permutaciones, muchos máximos, etc. Pero también entendemos bien qué es lo que ocurre. En el hidrógeno, por ejemplo, aparecen los dos tipos de máximo a los que me refería hace cinco minutos. Así que en el caso de Hartley-Fock tenemos dos electrones en un núcleo o un electrón en cada núcleo, son equiprobables. Pero si hacemos un cálculo full CI, la probabilidad de la configuración 1-1 en la que cada electrón está en un átomo distinto aumenta considerablemente como era de esperar dado que la correlación colombiana separa los electrones alfa y beta. Esto hace que las contribuciones iónicas en el caso correlacionado sean más pequeñas que las covalentes de acuerdo con todo lo ya conocido. Si seguimos construyendo a lo largo de estas ideas podemos examinar moléculas muy simples. Esta es la molécula de boro en su estado fundamental triplete un cálculo de quantum monte carbo a partir de un cas de Valencia con funciones gastrooptimizadas y tres millones de walkers o caminantes. Si recuerdan qué aspecto tiene la distribución de electrones en el átomo de boro verán que reconocemos directamente dos átomos de boro. Los átomos la distribución electrónica de la molécula conserva la distribución atómica de los átomos. Tenemos un triángulo en el átomo de boro de la izquierda y otro equivalente en un plano perpendicular en el átomo de boro de la derecha. Las distancias además son básicamente las mismas que en el caso atómico con pequeñas variaciones y me gustaría resaltar que esta imagen es muy difícil de compaginar o de enlazar con la imagen habitual del modelo orbital en el que tenemos dos electrones del mismo spin formando el triplete en estados pi y orbitales sigma y sigma antienlazantes formados por el bloque 2S. Aquí tenemos simplemente dos átomos de boro en su estado fundamental doblete p interaccionando para formar un triplete doblete más doblete para formar un triplete. Lo interesante de todo esto es que no es este el único máximo hay más relativamente cercanos o no tanto por ejemplo en este el átomo de la izquierda sigue siendo trigonal pero en la derecha ha pasado un estado excitado aquí tenemos tres electrones con el mismo spin esto es un átomo de boro en su estado cuartete y se puede comprobar haciendo el cálculo del estado excitado en el caso atómico además de este tipo de excitaciones de spin podemos tener otras como por ejemplo la que se muestra a la derecha en la que el triángulo de electrones del mismo spin ha rotado con respecto a la situación anterior si seguimos avanzando a lo largo de estas ideas tenemos por ejemplo la molécula de carbono este es el máximo global en rojo el logaritmo del cuadrado de la función de onda tenemos dos átomos de carbono en su estado fundamental triplete acoplados para formar un singlete de nuevo la estructura geométrica de los electrones en cada uno de los átomos se mantiene básicamente inalterada al formar la molécula es difícil aunque podemos intentar establecer algún tipo de correlación entre el acoplamiento de spin el apareamiento y el carácter sigma o pi de la interacción pero esa relación está lista de ser clara este no es el último el único máximo hay otros como el que mostró aquí a la derecha en el que el átomo de carbono de la derecha ha rotado con respecto al anterior y ahora tenemos una interacción más clasificable como tipo sigma y otras posibilidades estados excitados del átomo de carbono esta es una configuración en el primer cinglete excitado del átomo de carbono así que tenemos aquí el cinglete acoplado al cinglete para dar cinglete y como ocurría en la molécula de hidrógeno situaciones en las que uno de los átomos ha perdido un electrón este es un átomo de carbono positivo equivalente a la distribución triangular o trigonal del átomo de boro y este es un átomo de carbono que ha ganado un electrón y que tiene una distribución básicamente equivalente a la que encontraríamos un átomo de hidrógeno átomos perfectamente aislables dentro de moléculas en distintos estados excitaciones de spin excitaciones geométricas excitaciones electrónicas genéricas dentro de los mismos así que después de todo este tipo de análisis parece que los átomos siguen manteniendo una gran cantidad de las propiedades de las que disfrutaban aislados cuando forman moléculas que todo esto ha de seguir siendo estudiado para establecer una relación con la teoría habitual orbital y que en cualquiera de los casos si queremos construir una teoría genérica de átomos en moléculas debemos considerarlos a estos como sistemas cuánticos abiertos y esto me lleva necesariamente a introducir un poco de álgebra y recordarles que para estudiar sistemas cuánticos abiertos necesitamos un formalismo de los operadores de densidad en el caso de un estado puro descrito por una función donde así el operador de densidad es un operador de proyección idempotente de traza unidad que permite encontrar de forma sencilla mediante una traza de productos los observables del sistema este no es el caso más general sino que podemos tener estados mezcla o mixtos en los que solo conocemos la probabilidad de subir de encontrar a uno de los sistemas del colectivo en un estado puro si subir en este caso el operador de densidad tiene esta expresión y ya aun teniendo traza unidad la traza de su cuadrado ya es menor que uno a este conjunto de probabilidades se denomina el espectro de entrelazamiento del operador de densidad si ahora tenemos dos subsistemas S1 y S2 y construimos un sistema compuesto a partir de ellos al que llamaremos S entonces el espacio de Hilbert del sistema compuesto es el producto tensorial de los espacios de Hilbert de los dos subsistemas lo que es interesante es comprobar que podemos definir un operador de densidad reducido para cada uno de los subsistemas sin más que realizando la traza a todos los grados de libertad del otro sistema en el que hemos vivido el sistema general de tal forma que los observables de cada uno de los subsistemas se pueden encontrar únicamente utilizando estos operadores de densidad reducidos además cuando construimos un sistema compuesto si este termina en un estado puro los estados de los subsistemas ya no lo serán y serán mixtos en general por lo que el número de electrones dejará de conmutar con el Hamiltoniano en los subsistemas y tendremos un número fluctuante de partículas si no estamos interesados en todos los electrones sino en solo unos cuantos podemos pasar del formalismo de las operadoras de densidad al de las matrices de densidad reducidas integrar algunos de esos electrones y definir objetos de menos dimensión por ejemplo si solo nos interesa el comportamiento por medio de un electrón podemos acudir a la función a la densidad de primer orden cuya parte diagonal es la densidad electrónica si nos interesa una pareja de electrones la densidad de pares etcétera recordemos que la energía de un sistema colombiano o descrito por un Hamiltoniano colombiano solo depende de la matriz de primer orden y de la parte diagonal de la de segundo orden estas matrices de densidad pueden diagonalizarse y generar orbitales naturales geminales etcétera ¿cómo realizamos una traza? ¿cómo generamos un operador densidad reducido en el espacio real? esto es relativamente sencillo si introducimos las denominadas funciones indicatrices o indicadores de cada uno de los dominios en que dividimos el sistema son funciones de peso que valen uno dentro del sistema considerado y cero fuera en el espacio complementario así en cada punto del espacio omega a más omega b es igual a uno perdón y esta suma es una especie de operador de una partícula de una proyección unidad de una partícula en el caso de n electrones el producto de estas operadores unidad determina el operador identidad multielectrónico y la traza a una región del operador densidad se obtiene integrando en el espacio b todas las jornadas electrónicas que se encuentran en b para poner un ejemplo si tenemos un sistema de dos electrones en un estado singlete el operador identidad bielectrónico será omega a más omega b para el producto de los dos para los dos electrones y tendremos una parte de dos electrones en a dos partes donde un electrón está en a y el otro está en b y finalmente una parte con dos electrones en b si ahora realizamos la traza a b y construimos el operador de densidad reducido en el subsistema a entonces veremos que tenemos ese operador es la suma directa de tres contribuciones una de dos electrones otra de un electrón y finalmente una en la que ningún electrón está en a así que el operador de densidad reducido tiene tres sectores electrónicos o si lo hacemos con spines resueltos cuatro sectores de spines en general n más uno sectores electrónicos esto demuestra que el subsistema que hemos construido se encuentra en un estado mixto caracterizado por sectores de número de electrones diferentes podemos diagonalizar cada una de las matrices de densidad en dichos subsectores etcétera dado que la traza del operador de densidad reducido en un subsistema es uno no todos los sectores están perdón las densidades de sector no están normalizadas pero las podemos normalizar sin más que tener en cuenta que la integral de estas densidades de sector no es más que la probabilidad de encontrar un número de electrones determinados en una de estas regiones y por lo tanto podemos normalizar los operadores de densidad de sector utilizando operadores de contraste unidad también podemos olvidarnos de algunos electrones y construir matrices de densidad para cada uno de los sectores etcétera toda la estructura geográfica de la mecánica cuántica entonces se puede generalizar en el espacio real a subsistemas sin ningún problema una vez construido el edificio podemos examinar qué consecuencias o a qué conclusiones nos lleva para eso vamos a examinar la relación entre las probabilidades de born las probabilidades generadas por el cuadrado de la función de onda y las fluctuaciones de las poblaciones electrónicas en las distintas regiones en las que vivimos el sistema en vez de calcular únicamente los cuadrados de la función de onda lo que hacemos es muestrear las densidades de cada uno de los sectores electrónicos de acuerdo con la distribución de los electrones de nuestro sistema molecular en el caso de la molécula de hidrógeno la idea es muy simple a distancia infinita solo hay un sector ocupado así que siempre veremos un electrón en uno de los átomos y otro electrón en el otro de los átomos y a medida que disminuimos la distancia poblaremos el sector 2-0 o el sector 0-2 realmente de manera equivalente así que en cada situación tenemos tres números perdón P1-1 P2-0 y P de 0-2 la probabilidad de cada tres sectores que determinan una función de distribución de probabilidades lo realmente interesante es que en muchos casos podemos calcular resultados a partir de estas distribuciones sin realizar realmente álgebra o cálculos de estructura electrónica por ejemplo en la molécula de hidrógeno a la distancia de equilibrio queda claro que la probabilidad de encontrar un electrón en este átomo está acoplada a la probabilidad de encontrar un electrón a este otro átomo así que la probabilidad de 1-1 no es el producto de probabilidades independientes tanto que si tenemos un electrón en el átomo de la izquierda ya sabemos que tenemos un electrón en el átomo de la derecha y la covarianza de las dos poblaciones electrónicas es distinta de 0 si ahora examinamos dos átomos de hidrógeno alejados por ejemplo en esta molécula de pentano la intuición química nos indica que la probabilidad de encontrar a un electrón en el átomo 1 está desacoplada de la del átomo 2 por lo tanto las poblaciones son independientes su probabilidad conjunta es el producto de probabilidades y su covarianza será nula lo que nos lleva a concluir que si dos átomos están enlazados tenemos necesariamente poblaciones electrónicas estadísticamente dependientes si examinamos la molécula de hidrógeno a nivel Hartley-Fock entonces dado que los electrones alfa y los electrones beta son independientes como hemos mostrado anteriormente y los dos átomos son equivalentes la probabilidad de encontrar uno cualquiera en uno de los átomos debe ser igual a un medio y por lo tanto la probabilidad de encontrar los dos a la izquierda y los dos a la derecha un cuarto y la probabilidad de encontrar uno en cada región dos veces un cuarto un medio además la correlación colombiana debería aumentar la probabilidad uno-uno dado que deberíamos separar los electrones todo este tipo de manipulaciones permite establecer reglas entre los momentos de las distribuciones de probabilidad y los conceptos químicos por ejemplo en el caso de la covarianza con esta distribución binomial podemos encontrar sin ningún problema el número de promedio electrones en cada átomo de hidrógeno basta hacer las cuentas esto es un back of the envelope el resultado es uno la covarianza se calcula de manera similar el resultado es menos un medio si sumamos la covarianza de A con B más la de B con A y cambiamos el signo este resultado es uno y esto conduce a enlazar el concepto de covarianza con el del orden de enlace covalente en realidad la covarianza como veremos no es más que el índice de deslocalización electrónica de las teorías de enlace en el espacio real y el orden de enlace es menos dos veces la covarianza si tenemos dos pares de Lewis completamente independientes entonces la intuición química se genera de manera inmediata si el primer par de Lewis tiene esta distribución binomial un cuarto de dos a la izquierda y cero a la derecha etcétera y el segundo par de Lewis está en rojo equivalentes la probabilidad de encontrar cuatro electrones a la izquierda para el sistema conjunto es el producto y generaremos esta distribución también binomial de la que podemos calcular obviamente la covarianza cambiarla de signo y multiplicarla por dos y comprobar que el resultado es dos dado que las covarianzas de sucesos independientes son aditivas el orden de enlace de enlaces independientes es una cantidad aditiva la covarianza de sucesos independientes se suma si introducimos polaridad entonces generaremos distribuciones de probabilidad asimétrica por ejemplo si el número promedio de electrones en una de las regiones es menor que uno para una interacción de dos centros y dos electrones la probabilidad cero dos será mayor que la dos cero y lo contrario si el número promedio de electrones es mayor que uno esto indica y se puede demostrar fácilmente que ahora la covarianza menos dos veces la covarianza es necesariamente menor que uno y que solo alcanza el valor cero cuando hemos transferido completamente el electrón desde una de las reacciones hasta la otra y solo una de las probabilidades es igual a uno esto indica nuevamente que para una interacción de dos centros y dos electrones covarianza covalencia e ionicidad se oponen la una a la otra de forma progresiva de forma cuando una crece uno crece el otro crece una vez establecidos estos conceptos básicos necesitamos formalizarlos así que para progresar y hacer química real necesitamos regiones en el espacio asociadas a átomos o a conceptos químicos obviamente con mi bagaje yo escojo los átomos de la teoría cuántica de átomos y moléculas del profesor Bader la teoría de átomos y moléculas supongo que es relativamente familiar a esta audiencia y define las cuencas atómicas regiones atómicas como las de atracción las cuencas de atracción de los máximos de la densidad electrónica que habitualmente coinciden con los núcleos atómicos es la teoría de átomos cuántica de átomos y moléculas una teoría de átomos cuánticos basados en las cuencas de atracción de la densidad electrónica también necesitamos un formalismo para encontrar las probabilidades hemos trabajado sobre él durante años y bueno pues podemos hacerlo para distintos tipos de función de onda distintos niveles de cálculo la probabilidad de una determinada partición del número de electrones en cuencas atómicas adquiere esta expresión y a dicha partición la llamamos estructura resonante en el espacio de real por equivalencia a las estructuras de power el formalismo funciona es relativamente sencillo de entender en el caso de la molécula de hidrógeno estos son cálculos reales a nivel Hartley-Fock no podemos obtener nada diferente a lo que habíamos estudiado algebraicamente la distribución es binomial y el orden del ato es uno pero si introducimos correlación electrónica en un cálculo Fulcii la probabilidad uno a uno aumenta y los electrones tienden a separarse y a encontrarse más localizados en las cuencas atómicas lo que hace disminuir podemos seguir por ejemplo como evoluciona la probabilidad de encontrar un electrón en cada átomo a medida que aumentamos la distancia entre los núcleos y obviamente tiende sigmo igualmente a uno a medida que dicha distancia aumenta en moléculas polares los resultados son igualmente obvios en el caso límite de diluido de litio pues de todas las posibles particiones de los electrones en dos opciones la distribución está dominada por la 2-2 dos electrones en el átomo de litio dos electrones en el átomo de hidrógeno así que esta es una molécula dominada por una estructura iónica tanto a nivel de heart como correlacionado y si ahora dividimos estos resultados por spin entonces los dos electrones que están en el átomo de litio uno es alfa y el otro es beta y los dos electrones de átomo de hidrógeno también son uno alfa y otro beta y si nos fijamos únicamente en los electrones alfa cuando un electrón alfa está en el litio el otro electron alfa está en el hidrógeno un 95% de las veces lo que muestra como el principio de Pauli actúa en el espacio real otro caso simple Hartree-Fock la molécula de nitrógeno electrones alfa independientes de los beta consideremos solo los electrones alfa 7 esta es la distribución que obtenemos de un cálculo Hartree-Fock y como vemos hay un conjunto cuatro probabilidades un conjunto de estructuras con probabilidad despreciable esto indica que cuatro electrones están perfectamente localizados y no cambian de región cuando se establece el enlace y que solo hay tres electrones que participan en dicho intercambio además claro que estos números son básicamente un octavo tres octavos tres octavos y un octavo esta es una distribución de electrones independientes porque si cada uno de esos electrones alfa independientes tiene una probabilidad de estar en una de las dos regiones la probabilidad de encontrar tres en una región es un medio al cubo es decir un octavo mezclando esta imagen con la del bloque beta llegamos a una molécula de hidrógeno en la que tenemos tres pares de Lewis alfa beta perfectamente deslocalizados esto nos ha permitido introducir lo que denominamos el eslabón o el enlace estadístico entre el enlace químico y la teoría de sistemas cuánticos abiertos así que los descriptores de enlace químico proceden de la estadística de las poblaciones electrónicas si tenemos la probabilidad de encontrar electrones en una región podemos encontrar el número promedio de electrones su varianza a partir de ella decidir un concepto que denominamos índice de localización si conocemos la probabilidad de encontrar electrones en dos cuencas la probabilidad conjunta entonces podemos encontrar la covarianza a partir de ella decidir el orden de enlace covalente y dado que covarianzas y varianzas están íntimamente relacionadas al parecer a una regla de la suma en la que el número promedio de electrones resulta ser obtenido en términos de varianzas y covarianzas así que los órdenes de enlace de la teoría de enlace químico están directamente relacionados con las fluctuaciones de las poblaciones lambda el índice de localización mide cuántos electrones están localizados delta que no es más que una generalización del orden de enlace de Wilber-Meyer es una medida del número de electrones de parejas de electrones deslocalizadas y evidentemente el número de electrones localizados más el de deslocalizados para una región suma el número promedio de electrones las fluctuaciones no solo se pueden obtener para una región o dos regiones sino que pueden generalizarse para muchas regiones utilizando los cumulantes en las funciones de distribución y eso nos permite definir órdenes de enlace multicéntricos y no me gustaría acabar esta sección sin destacar que delta y lambda son observables las regiones de átomos en moléculas se pueden determinar experimentalmente mediante difracción de rayos X tenemos la densidad y a partir de la densidad tenemos la región y las matrices de densidad también en principio son observables de la edad y son mensurables aunque haya dificultades experimentales para hacerlo luego esto viaja en la dirección de una química teórica experimental si queremos decirlo de alguna manera un ejemplo final de qué es lo que podemos obtener del análisis de las distribuciones la distribución de probabilidades dos moléculas simples metano y amoníaco aquí mostramos la probabilidad de una partición cualquiera de los electrones del sistema en la ordenados en la molécula de metano la distribución más probable es la neutra seis electrones en carbono y un electrón en cada uno de los hidrógenos seguidas seguidas por una distribución en la que hay un electrón de menos en el carbono y uno de más en el hidrógeno o uno de más en el carbono y un hidrógeno cargado positivamente y noten como la distribución iónica con diez electrones en el carbono y ninguno en los hidrógenos está muy abajo en probabilidad basta con cambiar el número atómico seis del carbono por siete para el nitrógeno para que esta situación se invierta en el amoníaco la distribución iónica diez cero 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 es la más probable y la neutra solo está ocupada en cuarto lugar en el fondo lo que esto nos indica es que podemos utilizar las probabilidades las funciones de distribución de probabilidad para generar una para generar estados de oxidación completamente al inicio estamos trabajando en el dióngo ya veremos a ver esto que obtenemos el segundo aspecto que nos lleva a las probabilidades de Bohr a las reglas de fluctuación es la energía en el caso genérico de un javintoniano colombiano la energía del sistema se puede tener como origen la densidad de primer orden la densidad de primer orden y la densidad de segundo si introducimos ahora una partición con sistemas abiertos basta con integrar en cada una de las regiones en las que hemos dividido el sistema ahora tendremos términos de una región y términos de dos regiones en las en los que una de las dos regiones pueden ser la misma si agrupamos todos los términos de una región A y por un lado y los términos donde hay dos regiones diferentes A y B en otro lado tenemos lo que denominamos energía autoenergía o energía neta de una región y energía de interacción entre las regiones la energía neta tiene energía cinética repulsión de los electrones de una región y la atracción nuclear y la energía de interacción tiene componentes que solo dependen de la distribución electrónica promedio de la densidad de las probabilidades marginales y un término de repulsión interelectrónica que depende de la probabilidad de parejas de la densidad de parejas la densidad de parejas siempre se puede escribir como el producto de dos densidades independientes estadísticamente y una que mide cuál es la fluctuación o de la densidad de parejas real con respecto a ese producto de densidades independientes de esta manera la energía de interacción puede ser escrita como un término puramente clásico dependiente de los electrones promedio y otro que denominamos de cambio y correlación si medimos las energías netas con respecto a las energías del vacío de cada una de las cuencas tenemos la deformación que sufre un sistema al enlazarse y de esta manera la energía de enlace de una molécula resulta ser igual a una suma de energías de deformación que a una suma aditiva por parejas de energías de interacción estas energías de interacción y de deformación forman el formalismo que hemos denominado de átomos cuánticos interaccionantes que está disponible para muchos niveles de cálculo en estos momentos y que tras unos cuantos años ha demostrado ser muy eficiente a la hora de entender el enlace químico la energía de deformación mide lo que llamamos promoción en química la energía clásica es la constitución iónica a la interacción entre dos reacciones y la energía de cambio de correlación es la constitución covalente además la energía de interacción entre dos reacciones no es más que la energía de enlace in situ como ejemplo siempre la molécula de hidrógeno esta es la energía medida con respecto a los átomos en el vacío en azul la energía de disociación la curva de energía de disociación en rojo la energía de deformación de cada uno de los átomos de hidrógeno es muy pequeña en el equilibrio como 8 kilocalorías por mol y en verde la energía de interacción que sigue fielmente a la curva de energía potencial que demuestra que la molécula de hidrógeno está enlazada debido a la interacción entre los dos átomos si ahora la curva verde se descompone en sus componentes ahora es roja tenemos la componente de cambio y correlación en magenta que es la única atractiva y la componente clásica en negro demostrando también que la molécula de hidrógeno está enlazada debido a la interacción de cambio y correlación que se asocia con las contribuciones covalentes como lo que dice de otra manera ¿qué relación hay entre este formalismo y las fluctuaciones de las poblaciones? para ello hay que comprender lo que son las densidades cumulantes puesto que existe una relación general entre las fluctuaciones de poblaciones y estos objetos se obtienen a partir de combinaciones de matrices de densidad y por ejemplo la densidad cumulante de primer orden no es más que la densidad electrónica y la densidad cumulante de segundo orden no es más que la densidad de cambio y correlación en general la densidad cumulante de orden n mide las fluctuaciones verdaderas entre n partículas pues bien la regla de la suma a la que me refería anteriormente que establecía que el número de electrones totales de una molécula se podía obtener sumando índices de localización e índices de deslocalización se puede escribir en términos de matrices cumulantes o densidades cumulantes así así que el índice de localización no es otra cosa más que la integral de la densidad de cambio y correlación cuando integramos a dos cuencas idénticas y el índice de deslocalización es la integral de la densidad de cambio y correlación cuando integramos a dos cuencas distintas así que las varianzas y las covarianzas de las distribuciones de probabilidad están intrínsecamente relacionadas con estos objetos con las densidades cumulantes y en este caso con la densidad de cambio y correlación esto establece claramente un un enlace una conexión entre energías y fluctuaciones de población o entre energías y órdenes de enlace en el caso covalente recordemos que la energía de cambio y correlación se obtiene como esta integral en la que dividimos la densidad de cambio y correlación por la distancia interelectrónica e integramos a dos cuencas distintas mientras que el orden de enlace entre las regiones A y B se obtiene sin más que integrar la densidad de cambio y correlación a esas dos regiones así que la energía covalente no es más que la densidad de pares de cambio y correlación pesada por la distancia interelectrónica no es más que una medida energética de la fluctuación entre dos regiones la fluctuación de las poblaciones electrónicas entre dos regiones covalencia y orden de enlace covalente son dos caras de la misma moneda una cuenta parejas de electrones la otra cuenta interacciones energéticas entre estas parejas de electrones fluctuantes si la distancia entre las regiones es suficientemente grande entonces podemos realizar una aproximación multipolar a la energía de cambio y correlación obteniendo una expresión que aparece aquí de la que no nos interesa más que el primero de los términos el término de orden cero donde lm1 lm2 valen cero que resulta ser igual al orden de enlace delta sub a b dividido por dos veces la distancia entre los términos así que aparece una conexión colombiana entre la energía covalente y la distancia entre los centros a largas distancias donde el orden de enlace aparece en el liberador la energía covalente depende de cuál es el número de parejas que se intercambian y a qué distancia está esto es relativamente interesante dado que introduce creo que no hay tantas correlaciones como esta en la literatura introduce rigurosamente una conexión entre órdenes de enlace y energía covalente equivalente a orden de enlace covalente este es un gráfico en el que mostramos cómo esta correlación se comporta aquí tenemos las energías de cambio y correlación calculadas para una multitud de sistemas realmente con cálculos de estructura electrónica y su comparación con la expansión multipolar en azul el término de orden cero el término delta b partido por 2r y en rojo cuando introducimos correcciones hasta covalente como ven la correlación incluso en el caso de orden cero es razonablemente buena de igual manera podemos encontrar una conexión entre órdenes de enlace y energías iónicas dado que la distancia entre los dos centros que consideramos es grande también podemos aproximar multipolarmente la energía clásica esta es la expansión multipolar tradicional de la teoría de interacciones intermoleculares donde estos son los coincidentes de Gaunt y estos son los multipolos atómicos el término de orden cero nuevamente es conocido por todos la interacción monopolo monopolo es el producto de las cargas dividido por la distancia si introducimos un orden de enlace iónico igual al menos producto de las cargas entonces la energía de interacción clásica es de nuevo un orden de enlace dividido por la distancia y sumando las dos contribuciones llegamos a la conclusión de que la energía de enlace in situ o la energía de interacción entre las dos regiones que consideramos que está constituida por una parte clásica iónica y una parte covalente o de cambio y correlación es igual a un orden de enlace total dividido por la distancia y por supuesto cambiado de signo así que esto introduce una conexión muy interesante que hemos publicado hace relativamente poco tiempo que nominamos el modelo electrostático y que se corresponde básicamente a ideas ya publicadas por Klaus Rudenberg hace aproximadamente 60 años utilizando conceptos completamente diferentes tenemos un modelo electrostático de enlace químico muy simple de entender en el caso de que tengamos un enlace iónico con orden enlace 1 hay una transferencia completa de un electrón que introduce una tracción entre las regiones de menos 1 partido por r en el caso de que tengamos un enlace covalente con un orden enlace 1 entonces amparándonos en nuestra imagen estadística lo que tenemos es un par covalente con esta distribución de probabilidades un medio de que los dos electrones estén uno en cada región y un cuarto para que estén dos en una región y cero en la otra la suma de las contribuciones iónicas un cuarto por dos es un medio así que cuando permitimos que los electrones se intercambien entre regiones y poblamos el sector 2-0 estamos generando de manera efectiva un anión a la izquierda y un catión a la derecha que se atraen colombianamente con una fuerza menos uno partido por el dado que solo un medio de las veces tenemos este tipo de sectores 2-0 o 0-2 poblados la estabilización electrostática debida a una interacción covalente con orden enlace uno es menos uno partido por el creo que estas ideas son novedosas e interesantes y muestran la potencia de todo este tipo de artillería que aunque no he mostrado en sistemas reales se puede obviamente aplicar a cualquier tipo de molécula de sistemas moleculares de interacción de nuevo este es un gráfico mostrando como la aproximación de orden cero completa a la energía de interacción total covalente más iónica para una colección de sistemas tanto calculada de forma exacta como de forma aproximada utilizando solo el término monopolo monopolo da resultados razonablemente coherentes y básicamente esto es todo lo que les quería contar digamos que una construcción basada en reconocer que los electrones a pesar de que hemos olvidado en la química cuántica tradicional que ocupan posiciones en el espacio los electrones pueden ser entendidos como partículas con posición al igual que hacemos con el subsistema nuclear y eso conduce a un conjunto de herramientas muy útiles y relativamente novedosas que creemos que tienen bastante futuro hemos publicado recientemente un artículo de revisión en ChemFisChem sobre este acercamiento estadístico y si alguien está interesado en él pues aquí está su referencia pues esto es todo muchas gracias estoy obviamente a su disposición para cualquier pregunta